¿Cómo se mueven? ¿Jugamos con los animales? Buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hoy venimos a través con Mika. Hoy venimos a través con Mika porque vamos a hacer un juego súper, súper genial. Súper, súper lindo y genial. Y genial. Muy bien. ¿Cómo de qué Mika? De animales. De animales. Tenemos que comprar los animales. Tenemos que ver cómo se desplazan estos animales. ¿Cómo se mueven? Este es un pecesito. Mirá, vamos a mostrarles a los animales. Acá tenemos un pez. ¿Cómo viven los peces? ¿Vas a lo Mika? En el agua. En el agua, muy bien. Este es un bocadrilo que vive en el agua también. Bien. Y se arrastra. ¿Qué miedo es el bocadrilo? Se arrastra. Y los peces se arrastran. Muy bien, claro. Una ardilla. Una ardilla. Muy bien. Que salta aquí. Ahí. Tiene los árboles que lo pecan. Claro. Van saltando por los árboles. Acá tenemos otro. ¿Cuál es? Un pez. Una cuba. Una cuba. ¡Ay, este qué miedo! Mirá, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Igual. Igual. Una, miren. ¡Ay, qué miedo este! ¿Por qué queda aquí? Qué miedo porque yo me iba a ver si. No pareció el cubrido. No quiero. A ver qué otro tiempo. Ah, ya está. Acá estamos. ¿Lo hicimos todos? Bueno. Ahora sí, el juego es así. Vamos a necesitar un lado y las imágenes de estos árboles. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes pueden elegir los animales que tengan en clase. Si no tienen, pueden recortar de alguna revista. O si no, los pueden dibujar también. ¿Vale? Los pueden recortar primero y después no pueden pintar. Claro. Entonces, Mika va a tirar el dado y de acuerdo al animal que salga, tiene que hacer lo mismo. Tiene que ver cómo se mueve, cómo se desplaza. Copiar los animales. Y copiar. Claro. Exacto. ¿Estás preparada, Mika? Sí. Bien. Espérame, ¿eh? ¿Están preparados? Ahí va, ¿eh? Ahora sí. A ver, Mika. Tiramos el dado. A ver qué animal sale. ¿A quién? Vamos a imitar. ¿Quién salió? El pajarito. El pajarito. Muy bien. A ver cómo es el pajarito. ¿Cómo vuela? A ver. Excelente. A ver, vamos con otro. A ver, a ver, a ver. Bien. Toca ahora. El pececito. El pececito. Tengo que avanzar. Sí. Tenés que nadar como un pez. A ver, como nadan los peces. Muy bien. Pero ahí estás caminando. A ver, nadando. Ahí está. Muy bien. Excelente, Mika. A ver, vamos con otro, ¿eh? A ver, a ver, a ver quién toca ahora. Ta-ta-ta-tom. Oh, y otra vez el pajarito. Otro. Tiramos otra vez. A ver si sale otro animal. Así no repetimos el mismo. A ver, otro. Ah, y otra vez, de nuevo. ¿Quién tocó? ¡Ay, la iguana! ¡Ay, qué miedo! A ver. ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo se mueve la iguana? Por el piso, arrastrándose. A ver. Apoya. Claro, apoya tu cuerpo. ¡Ay, está muy bien! Y con las patitas. Va caminando también. Apoya el cuerpo en el piso. Ahí está. Muy bien. Es difícil. ¿Vamos con otro? A ver, a ver, a ver. ¿El último? Dale. A ver quién sale ahora. ¿Preparada? Era un animal de la boca. A ver quién salió. ¡Oh, y de nuevo el pajarito! Otra vez, dale. A ver si sale el cocodrilo. A ver si sale el cocodrilo. ¡La iguana de nuevo! Una vez más. ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! A ver. ¡La iguana otra vez! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí. A ver. ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! A ver. ¿Cómo se desplaza el cocodrilo? ¿Cómo se mueve, Mica? Muy bien. Y va caminando con sus patitas. Se va arrastrando con el cuarto. Y va caminando con las patitas. Muy bien, Mica. ¡Excelente! Bueno, ¿les gustó el juego? Espero que sí. Y que lo puedan jugar también en casa, en familia. Como mamá, papá. Que lo puedan practicar. Claro, lo puedan practicar. Pueden usar estos animales si quieren. O los que tengan en casa. ¿Dale? Les mandamos un beso muy grande. Y nos vemos en la próxima con más juegos. ¿Sí? Nos desplazamos como la ardilla. Ahora nos movemos como la tortuga. Ahora volamos como el pájaro. Y también nadamos como el pez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!